Defensor Chira es el otro club que ha ascendido a la Liga de Trujillo para este 2014 y la dirigencia conoce la realidad del club, por lo que ahora solo tiene en mente una sola meta. El primer objetivo de nosotros este año es mantener solamente la categoría y de repente si se puede por ahí estar peleando algo, quizá de repente con esos muchachos que nosotros vamos a traer, nos va a poder apoyar de repente a pelear un poquito más a mitad de tabla, como se podría decir casi la liguilla, pues no de ascenso. El encargado de dirigir en esta primera incursión en la Liga Trujillana al plantel de Chira será Efraín Domínguez, quien logró el ascenso el año pasado y es por eso que tiene la confianza de los dirigentes del club. Como es una persona más o menos que conoce el medio, sabe cómo afrontar a este tipo de campeonatos de primera división, llegamos a un acuerdo de que él nos va a poder acompañar en la primera división. Efraín Domínguez, DT del Defensor Chira, está buscando algunos refuerzos con los que puedan afrontar esta primera campaña y poder iniciar su pretemporada este fin de semana. Bueno, sí, estamos viendo algunos refuerzos de Trujillo, que ya han jugado a primera división, en caso de Chávez una victoria, en caso de Olano, en caso de Arriaga, que jugó en La Esperanza, algunos jugadores que ya han jugado a primera división y con algunos jóvenes que se van a quedar del equipo de segunda. Gracias. 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 Gracias.